Música ¿Se creen que tamaño es el pecado de ver el cuello? No, yo creo que hay un montón de pecado. Ay, allá. ¿No te encontraron los pecado que me damos a tomar? ¿Cómo que nada? Así saltado, mira. Bien, yo lo pongo. Mira, yo creo que está por allá lejos. Voy a ver qué pico. Que está por allá lejos. Que está por allá lejos.